Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaetón Báilame, reggaetón Báilame, que la pena se olvide bailar el reggaetón